¿Qué es la Lista 900? La Lista 900 tiene por objetivo dar el respaldo a la gestión de gobierno y proponer también a nivel departamental aquellas cuestiones que nosotros consideramos que son de importancia. En lo que tiene que ver con lo social, apostamos a la primera infancia, a potenciar esa área, así como el área del adulto mayor, que Wilson Esquerra tiene un primordial interés en el desarrollo de esa área. Los otros días en la ciudad de Paso de los Toros estuvimos participando de un acto donde anunció la creación de la oficina del adulto mayor. Creemos que hay que fomentar el desarrollo de la actividad. Aquí no hay espacios, habría que fomentar la actividad para darle al adulto mayor actividad y creatividad, porque espacios físicos hay. Lo que hay que desarrollar son políticas de inclusión en materia del adulto mayor, ya sean esparcimiento, recreativo, bailes. Muchas zonas que hemos estado recorriendo el departamento y barrios de la localidad nos están diciendo que quieren más actividad. Reuniones bailables, que haya actividad para el adulto mayor, también potenciar en el desarrollo de la primera infancia. Y en el programa de gobierno de Álvaro Delgado se destaca programas para combatir la obesidad, fomentar, potenciar más a nivel escolar la actividad física. Y programas de enfermería escolar también, problemas de salud mental, que es un problema que abarca en forma horizontal a toda la sociedad, es trabajar fuertemente en esas áreas. Los otros días me encontré con una persona, con un padre que me decía que tenía problemas con un hijo adicto en Montevideo y que celebraba la creación, la inauguración del centro de adicciones en Tacuarembó, que ahora tiene la posibilidad de traer a su hijo a Tacuarembó para que se rehabilite. Y nosotros que estamos vinculados al área de la seguridad, nosotros estamos vinculados al Ministerio del Interior de hace 30 años, igual que muchos de los compañeros que están acá estuvieron sirviendo en el Ministerio del Interior y Ocaño, en la sede de retirados militares. También tenemos preocupación en el tema de la seguridad y vamos a trabajar fuertemente para acercar iniciativas y propuestas y respaldarlas que está haciendo el gobierno. Este gobierno ha hecho un avance importante ya que ha disminuido el delito, más allá de que hay una prensa que habla de que las cosas están peor, pero este gobierno recibió en materia de delitos, en el primer gobierno del Frente Amplio se recibió con 3.000 rapiñas y en el 2019 lo entregó con números de 30.000. Y nosotros lo bajamos de 30.000 a 22.000, o sea que un 27%. Los hurtos un 20%, el abigeato un 50% y el debe sería el tema del homicidio, que es un tema que preocupa al gobierno, que se ha bajado solo un 3% en estos cuatro años de gobierno, pero ha habido una merma y significativamente hay que trabajar más en esa área. Gustavo, ¿dónde se puede retirar la lista? ¿Cómo pueden hablar con ustedes? Nosotros estamos trabajando en el Comité Central de la Lista 50, en el Ex-Cinerrex, ahí nos van a encontrar, o en nuestras listas también pueden ser retiradas a través de pedidos al Facebook, Lista 900 Tacuarembó, o a nuestros teléfonos particulares 099-832-389. Música CC por Antarctica Films Argentina